A machetazos mataron a un hombre allá en Oaxaca y es, bueno era, efectivo de la policía federal en Juchitán de Zaragoza en la región del Istmo de Tehuantepec. Por las heridas causadas, tres individuos lo atacaron cuando el agente les reclamó por daños provocados a la patrulla a su cargo. Ayer por la mañana, el policía federal Eloy Sánchez Bonilla decidió quedarse a desayunar, ya que fue a tomar nota sobre un bloqueo que realizaban transportistas. De acuerdo con los testigos, los tres civiles que no están vinculados con los manifestantes aprovecharon la distracción del oficial para reventar la llanta de la patrulla como travesura. y fue a reclamar y alcanzó a disparar e hirió a uno de los tres que luego murió. Así que ya sabrás, el uniformado persiguiendo a los atacantes y uno resultó herido y más tarde murió. Regresó a su vehículo, pero se desplomó antes de llegar a la patrulla y murió también. La violencia está presente. Pero más absurda. Pues además. Salvajismo. Salvaje la forma de atacarse. Sí, porque son hechos que no son para que cueste la vida a alguien. Y la falta de respeto a la autoridad. Sí. Y además la falta de pericia de la autoridad de no poder matar a los tres viniendo a armar. Ajá. Porque era para que los mataran. A los tres. Sí, estaba en peligro su vida. Oigan esa llamada que también me hace pensar que algo está ocurriendo ya de tal gravedad que ya todos se saltan las trancas. 75 años tiene Gloria Martínez González, que nos llama de Azcapotzalco. El otro día, como a las 8 de la noche, acertaron a una vecina. Ella tiene 40 años. Cuando ella bajaba del camión, le acababan de pagar su quincena. Lo peor de todo fue que las asaltantes fueron tres jovencitas con uniforme de secundaria que la amenazaron con una navaja. Mi vecina estaba a media cuadra de su casa. Y de momento no se inquietó porque cómo iba a creer que tres estudiantes fueran a asaltarla. Esto sucedió en la colonia Nueva Santa María, en la avenida Plan de San Luis. Que ya desconfíes de chamacas con el uniforme de la secundaria. A los policías que se desempeñaban pues como tales en Lázaro Cárdenas, les ofrecieron adiestramiento militar. Se trata de disciplina, de manejo de armas y de algunas estrategias elementales básicas. Pero a tres días de que las fuerzas federales tomaron el control de la ciudad, solo una cuarta parte de los agentes han acudido a esos cursos. Ayer doce acudieron al palacio para conocer su situación laboral diciendo que vamos a seguir cobrando, nos van a hacer otro análisis porque tienen miedo de ser reprobados si se presentan a tales cursos. Inició pues ese adiestramiento para policías en la zona 21 militar ubicada en Lázaro. La capacitación y actualización de 195 agentes relevados momentáneamente está diseñada para 28 días, incluyendo exámenes de control y confianza. Es lo que no quieren, igual que los maestros. Nada que los examine, ni el dentista. Y no, pues es necesario. El poder del crimen organizado se dejó sentir en Lázaro Cárdenas. El lunes de esta semana, a las cinco de la tarde, por los radios de taxis y celulares, se ordenó detener las rutas. Nueve horas antes, el ejército tomó el cuartel de la policía municipal para hacerse cargo. Decenas de camionetas y camiones comando, con militares y marinos, y policías federales se desplegaron en el puerto. La delincuencia, aseguraron, también ordenó a transportistas suspender el servicio en respuesta. Caray, pues, hay un enredo aquí también. ¿Quién manda? ¿Quién ordena las cosas? ¿Quién está de parte de quién? Ya no sabemos si el crimen organizado se mete a regalar despensas, si el crimen organizado coloca mantas propagandísticas, si el crimen organizado ordena a grandes contingentes que hagan esto o aquello para obstaculizar el desempeño de las fuerzas del orden. Y es alarmante. Mucho. Porque entonces no hay cabezas visibles, todos contra todos. Y ellos rigen por el temor. Pues sí, todo se ha hecho en base a la amenaza en Michoacán. Bueno, pues, estamos esperando que se normalicen las cosas en Michoacán y entonces se los creemos. Entonces, sí, vamos a saber que están entrando en acción y poniendo remedio a las cosas. Pero luego, por supuesto, el crimen organizado va a estar en un impase, ¿no? En una pausa. En un statu quo. Bueno, van a estar esperando que las cosas pasen. Y luego, cuando el ejército y la marina y la policía federal se retiren, ¿qué va a pasar? Van a entrar con toda la fuerza. Como los chivos dicen cuando se hacen para atrás. Como está sucediendo en Matamoros. Cuidado.